por un modelo de participación ciudadana que sirve para consensuar el documento de referencia del PGO y donde han participado los representantes de los colegios profesionales con el fin de aportar ideas, así como técnicos municipales, la Consejería de Infraestructuras, el equipo de gobierno y los diferentes grupos municipales con representación en el consistorio.